bien venga estamos vale una nueva esperanza esta es la primera teóricamente está la primera peli está la primera película porque ya sabéis que en star wars la saga empieza como le da la gana al director creo que fue george lucas empezó pues por el capítulo 4 porque porque le sale de los cojones ya está así a su patria por dos de su nave llevando consigo los planos robados que pueden salvar a su pueblo y devolver la libertad a la galaxia vale joder lo último me ha costado leerlo es su madre cuidado bueno las conversaciones de s3p de r2 d2 son espectaculares lo que es nuevo chat en este juego es que los diálogos antes no había en este juego la transmisión que hemos recibido que nos han enviado esperanza sobrevolamos Tatooine esto estará más seguro en manos de un viejo amigo por cierto una cosa importante chicos es que aquí en los lego se pueden se pueden lo que es no se pueden lo que es romper el escenario y salen piezas de lego mira salen piezas de lego y hay que cogerla porque te dan te sirven luego para desbloquear personajes y luego también te sirven para comprar extras vale y conseguir incluso recompensa por el tema de poder desbloquear minikits y tal y por aquí por aquí venga chavales vámonos por aquí a ver qué es lo que ocurre tío no me deja cambiar ah vale que joder tío ahora veo que puede sacar la pistola tío pero como dispara tío como dispara ah vale 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 joder tío pero como dispara ah vale que dispara con los gatillos que guapo tío que guapo te disparo nos están abordando joder que guapo tío ojo ojo que la princesa a ver quién le tose ahora ojo que la princesa bueno 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 y toco a la princesa venga hasta luego no me jodas no me jodas que tío que guapo qué guapo gente está guapísimo tío esta esta forma de de plantear el fuego como lo han puesto está guapa está guapísima desenfundar el arma y a tope si muy tipo Call of Duty bueno Call of Duty no tipo shooter qué coño vale chavales venga vamos a ver seguimos seguimos a tope venga ahí hasta huevo venga vamos a ver chavales vale vale seguimos cogiendo fichita no por qué ay dios que va a salir de ahí bueno 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 soldaditos soldaditos imperiales soldaditos imperiales venga amigos dejadme coger ficha hombre dejadme coger ficha que quiero coger ficha anda no me fastidies no me fastidies el tema venga te disparo te disparo ahí te di te di por detrás venga te di por detrás y fuera 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 venga vamos ahí y tío tío qué pasa qué pasa joder que te disparan bomba pero hombre te di en la cabeza bien venga hasta luego me hace gracia como como mueren no mirad como mueren tío está guapo está guapo tío guapísimo verdad está guapísimo ey es de la es de la del cubo de la fregona en la cabeza miradlo embajador comentamos la negociación bueno 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 es de la fregona eh poner el cubo de la fregona como la haría ahora está guapísimo mago está guapísimo de verdad parece que está atascado sí ha hecho se ha marcado un glorijole venga vale tírales ahí estamos se ha marcado aquí un glorijole el amigo Darth Vader a este huevo perfecto vale y ahora que ah vale tirar vale que este tiene este tiene el gancho vale aquí lo que sí que es verdad es que tengo buenos ojitos bueno 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 madre mía vale que hacía los combos no me acordaba de esto tío qué guapo madre mía madre mía no no yo mata pistola eh paso oh vaya hombre vaya hombre le ha pasado cada vez llegan más soldados viajando por eso tenemos que hacer llegar estos planos a cada uno cuanto antes dios 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 espera que me va a lanzar una granada eh ojito ojito que vaya tela eh a ver a ver qué pasa aquí vale vale que hay que se puede más vale gente bien esto es que es que hay que hay que hacerlo como hay que patearse un poco todo vale hay que patearse un poco todo el escenario como cuando un soldado se convierte en actor de contenido para adultos ya sabéis contenido no por hay que pateárselo de cabo a rabo vale venga vamos vámonos vale aquí perfecto muere bueno muere no dame dame la ficha dame la ficha dame ficha dame ficha ahí está vámonos vamos vamos aquí venga a ver vale ahí vale más soldaditos soldaditos hasta luego te di te di te di eh te quito el casco muere 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 ahí estamos joder está guapísimo eh está guapísimo este juego tío de verdad es muy de acción espérate que vienen vienen aquí vienen por aquí más amigos pero ya veréis venga vamos vámonos vamos ahí perfecto venga a ver no venga ahí vale joder pero bueno ¿por qué? pero que diablo ay dios que se cae venga vale ahí ahí perfecto dame ficha dame ficha hasta que no pueda más vale nuevas mejoras a ver a ver y eso espérate vale vale y esto y esto a ver oye esto no lo he visto chad esto es que es nuevo eh espérate eh más uno para gastar vale esprima a toda velocidad en serio bueno esto ahora tiene hasta árbol de habilidades tócate la nariz tócate la nariz que tiene hasta árbol de habilidades tío vale esto muy bien muy bien muy muy bonito vale eh vale esto ya lo veréis bueno a ver tío eh me ha dejado muy locos lo de las mejoras eh me ha dejado muy locos lo de las mejoras no sabía que tenía esto vale esto vale esprinta vale vale es que hay que tener 15 rollos de esto vale perfecto ojo que puede esprintar la colega eh ojo que puede esprintar y todo vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver como cojo yo esto chaco supongo que tendré que romper supongo que tendré que restaurar no madre mía tío claro que sí resident claro que sí te arrima a la a la electricidad con la pañadito que tú eres vale venga vamos vale perfecto hey no vale y ahora ah vale 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 que ahora hay que cambiar de personaje joder chat esto es que ya os digo no no sabía que era así es que esto le han metido las películas están totalmente cambiadas esto está totalmente cambiado tío joder vale gracias gracias amigo y yo digo gente que esto está totalmente cambiado esto está totalmente cambiado venga tú dónde vas muere 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 ahí estamos vale joder que va a estallar joder eh dale dale ahora ahora chavales ahora como ya os digo hay que coger a tope todo esto eh toda esta mierda hay que cogerla porque hay que hay que completar los modos para luego comprar comprar los personajes comprar tesoros todo tipo de historias de todo tipo de movidas hay que completar luego todo tipo de movidas vale esto se ve que ok gente pues vale ahora que venga no te escondas tío no seas francotirador no ya como no desde luego vivir y y morir desde luego desde luego tú vives tú mueres así que sí venga vamos a ver venga vale ah vale que es que puede puede correr a tope que guapo puede correr a tope así oye está guay guay tío está muy guay el juego eh de verdad que es recomendable a mi me está chiflando joder por qué te cae subnormal bueno venga da igual ahora vale y ahora espérate espérate que esto le voy a disparar chavos voy a disparar que esto puede dar vale puede dar un poco de fastidio vale chavales eh bien ahora aquí aquí muere 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 perfecto y eh vale ahora aquí ahora aquí vale vale bueno bueno poner aquí como las grecas eh de de ficha vale ahora aquí ah vale vale la palanquita perfecto perfecto vale venga princesa leía vale voy a ir con la princesa leía me ha caído muy bien me ha caído muy pero muy bien uh le gustan los vacas quieren vacas pues nada vamos a hacerle un vaca chavales ahí está el de escuchar de la fregona vale el del cubo de la fregona lo escucho tío le escucho a a Darth Vader venga hasta luego joder eh vale gracias por el incendio vale vale eso no se puede y bueno ahí joder te dan extra tío te dan extra y ahora que ah vale construí ahora espérate voy a construir aquí a ver que es lo que ocurre a mi la verdad me parece más una luna que una estrella ah que guapo espérate ostras que guapo tío que te reviento payaso vale bajamos venga baja vale joder ahora lo entiendo tío espérate lo deshago y ahora lo vuelvo a hacer ¿vale? espera aquí lo deshago lo hago de nuevo vale ahora me monto aquí ahora aquí te apago el incendio que está muy caliente te apago venga y ya no sirve ¿no? ya supongo que no sirve ya supongo que no sirve chavales chavalada venga vámonos pues venga a ver hasta luego otra menos vale otra menos de verdad venga vamos vale creo que ya casi tenemos ¿eso qué? vale ah vale 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 sí ¿esto qué? ah vale supongo que es un portal espérate que se va que se va que se va a leer ya uff cuidado espérate vámonos vale eh eh venga y ahora aquí perfecto te he dado muere 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 tú también ficha muere tú también quiero ficha hay que cortar el suministro de energía a esta puerta de verdad eh ¿dónde están las baterías? deprisa que intensita te pone Lilla intensita vámonos ey cuidado 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 muere muere que te doy muere 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 que si no me da no te pongas en medio se ha puesto en medio el amigo en general este venga vale otro como yo digo es que este juego es así chavales este juego es que es así literal ¿vale? pero el juego es una pasada tío una maldita pasada ¿eh? a ver esto creo que no lo puedo coger a ver si este tío puede no no puede vale vale tirar ahí tirar y ahí perfecto vale y ahora aquí retweet y retweet en twitter vale ey me han pillado bueno da igual igualmente te voy a matar bueno bueno ey cuidado cuidado tú no te tú no te libre espérate espérate que me da que me da el el colega este venga hasta luego soldadito joder ¿qué ha sido eso tío? madre mía madre mía chavales ¿habéis visto qué locura? muere 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 uh qué peligro eh eso eso estaba duro eso estaba duro venga vale segundo ladrillo segundo ladrillo eh vale vale se necesitan cinco ladrillos si tío el juego el juego está guapísimo el juego está guapísimo de verdad o sea es que es que es que una pasada una pasada tío vale el juego es una maldita pasada el juego es una locura está guapísimo tío joder hasta luego hasta luego leían no ya sé pero ¿por qué te escondes? idiota la verdad es que el juego es una pasada a ver a ver si hay algo más no no hay nada más no hay nada más chau no hay absolutamente nada más vale bueno sí eso vamos vale ahora sí yo creo ah no esto pero sí esto está aquí vale y ahora ya eh vale aquí esto vale ahora vamos a construir venga vale perfecto lo sabemos muy bien almirante estáis atrapados ya tienen vale y ahora aquí por ahí por la gran fosa de Ungenes no paran de venir ¿por dónde? qué bueno a ver agarrar y ahora por dónde te llevo vale por ahí cuidado ¿dónde? vale ahora te empujo aquí perfecto ahora vale y ahora aquí tiramos vale se ha abierto un poquito se ha abierto un poquito venga agarramos agarramos y ahora aquí no nos pon todo ahí está cuidado 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 que viene amigo venga vamos ahí perfecto combo combo ahí que buena como que buena eh que buena la princesa leía como bocea que máquina que máquina la princesa leía tío venga vale ahora perfecto ahora ve tiramos y ya sí que está abierta la puerta ahora sí venga vale ahora vamos a continuar y sí muere tú muere muere a que sí no tú de granada nada ni granada ni sevilla ni córdoba ni nada de tú nada de nada hey ahí hay amigos eh ahí hay amigos cuidado ¿dónde vas Luquilu? hasta luego vale aquí había algo no ahí por ahí hay que ir cuidado aquí puede que haya algo vale eh otro amigo robot vale ahora eh a ver ¿veis? ¿por qué hay cuatro? vale ya sé lo que es tío claro que sí ya sé lo que es ya sé lo que es esto tío vaya mecanismos los clásicos de Lego vaya mecanismos más clásicos de Lego tío creo que creo que sé lo que es ¿eh? míralo claro que sí o sea que clásico a los mecanismos de Lego cha esto es mega clásico aquí párate ahora este aquí vale ahora yo aquí la princesa Leia aquí y ahora el general aquí ¿veis? y ya está ya tenemos nuestro mini kit tenemos mini kit para construir naves y nabos ¿vale? no hombre es broma nabos no sé lo de nabos bueno hay un planeta que se llama nabos pero pero bueno da igual venga a ver desbloqueando nabos por la vida venga vamos ahí perfecto vale ahí ahí muy bien vale y ahora a ver te disparo te disparo oye ¿qué pinta aquí es? ¿qué pinta aquí esto tío? ¿por qué? piso piso mojado tío what the fuck what the fuck tío qué huevo vaya huevo tío es que estos son los detallitos que hacen de que dan cierto humor a lo que es Lego Star Wars y luego aparte tiene mil detalles que son espectaculares de verdad que son espectaculares este videojuego tío venga vamos al planeta voy al planeta a por el a por el Badr al Badr te voy a ir por ti venga te voy a ir por ti venga vale ahora aquí esto esto vale sí perfecto como veis los niveles lo que sí que ves que lo has dicho son un poco más un poco más grandotes ¿no? para que cuanto más grandote mejor vamos gente vamos estamos y se salía que tiene una ensaimada en la cabeza la mar de apañar vale 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 me acuerdo no me digas que nos vamos a quedar sin ficha suficientes para llegar al tope ojalá que no ojalá que no chas gracias como va chas no no puede no se puede creo que no se puede a ver aquí perfecto vaya juegazo chas es que esto sí que llevaba tiempo de verdad sin o sea llevaba tenía una estaba entusiasmado de verdad que estoy entusiasmado con este juego tío es para mí de verdad de los mejores juegos le tenía unas ganas espectaculares ese ese subtítulo era era imprescindible que te salga alrededor alrededor de dos y el subtítulo o sea pita era totalmente esencial yo no lo hubiera entendido con esos planos misión secreta qué planos de qué estás hablando calla no digas nada tonto vale y ahora maneja estos dos sí había que dejarlo claro no era esencial explicar que claro que qué puta locura tío había que dejar claro que el que vamos que pitaba ¿no? venga vale dale 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 y cabezazo bueno dale buenos cabezazos sí señor venga a ver vale aquí ¿qué pasa? ok y vale y no habrá no tiene nada ¿en serio? ah pues no no tiene nada estos estos robots no hacen nada estos robots no hacían nada ahora que recuerdo vale este cable creo que te puede matar ese cable te puede matar cha ese cable si te da te vamos te va para el huevo no te fíes de los androides pueden ser muy traicioneros amigo a ver ¿esto qué? vale vale ok venga a ver vale elegir what the fuck que grosero era él tranquilo tranquilo no oh y esto what the fuck que guapo ¿no? que guapo tío a ver y esto vale a ver es un poco raro ¿eh? este no lo he terminado de entender este rompecabezas este rompecabezas no lo he entendido me gusta más R2D2 tío no sé es como una papelera que anda no sé mola espero que la gente entienda esto desde un punto de vista de la coña de la broma ¿vale? que luego de verdad ¿por qué la gente se ofende tanto por tontería? son píxeles coño ¿ahora qué? ¿ahora qué? ella me va a decir ¡no! de Star Wars hijoputa hay que tener un poquito de humor en la vida chicos hay que tener un poquito de humor venga a ver eh tirar ya hasta luego joder eh que seguro ¿no? ¿eh? ¿pero esto qué? ¿traders malos? sí eran robots malos bueno vaya cabezazo eh cuidadito cuidadito esto ni si dan con materachi ya quisiera ya quisiera si su a ver oye por cierto espérate espérate ¿hay más powerups? eh vale 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 y el hay vale 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 no nada vámonos para adelante vámonos para adelante venga anda 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 ese pero bueno amigo 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 ¿por qué te duchas así? hombre ¿qué? hombre pero ¿qué? ¿dónde crees que recibirme así? de verdad ¿eh? ¿qué? ay ay dios venga gente vámonos ¿pero esto qué es? bueno pero bueno pero bueno te pillo aquí hombre ¿tú te crees que se puede estar de fiesta? que estoy atacando uy 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 vale no no se puede de verdad amigo es que no ¿eh? mira este cabezazo di que sí toma 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 hasta luego hasta luego joder venga vale perfecto vale que que ostras no me acordaba que ese 3 PO sí que podía construir vale perfecto oye ahí no se puede entrar está prohibido te van a desactivar uuuh sí 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 quiero quiero el miniki quiero el miniki vale buena 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 vale pero no baile son 5 minikis solo ¿en serio? o nada vale ¿ahora qué? vale hay que ordenarlo tío hay que ordenarlo vale ¿ahora qué? a ver y ahora eh a ver y ahora hay que girar joder no lo entiendo ¿eh? está un poco raro tío no no ahora creo que lo voy entendiendo ¿vale? no es difícil no es difícil vale pues venga es curioso los daños no parecen tan graves desde aquí no sé de qué estás hablando soy miembro del senado imperial y voy en misión diplomática Alderaan formáis parte de la alianza rebelde y sois una traidora llévaosla ella debió de esconder los planos en esa cápsula envíe un destacamento a buscarlos sí señor madre mía vale llegada Tatooine ¿qué lugar más desolado? ¿por qué crees que hay asentamientos por ahí? ¿qué misión? ¿de qué hablas? a ver nivel ¿ah sí? o sea así es como lo hacen tío no lo sabía oye es totalmente es totalmente diferente a como yo lo es que yo he jugado ya os digo esto no tiene nada que ver ¿eh? esto no tiene nada que ver ¿eh? vale es muy muy diferente tío la verdad que el lego Star Wars original es muy diferente vale es totalmente diferente tío vale es súper diferente chav de verdad vale 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 a ver vale 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 joder que diferente eh muy diferente tío muy diferente esto parece que los planetas se pueden se pueden hacer rollo modo libre y se puede ir recogiendo haciendo todo esto vale y claro vale vale ya lo pillo es que esto es como ya os digo muy diferente vale esto es muy diferente chav vale y ahora y ya está ya lo he pillado chav ya lo he pillado ya lo he pillado vale es que es muy diferente es muy diferente del resto de videojuegos de Star Wars vale vale muy bien y que vale y este supongo que es el primer nivel ¿no? vale 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 joder es que yo digo es muy diferente el concepto tío es que era de verdad que en la en el original era la cantina de Boss Ellie y simplemente lo único que hay que hacer es seleccionar el nivel y punto ¿vale? no era era poco más que seleccionar el nivel tío ¿verdad? o sea por eso me parece es que ha cambiado mucho el videojuego este de Lego está muy cambiado tío sí está muy chulo ¿eh? muy chulo está muy chulo tío es verdad lo que pasa es que creo que voy a ir rollo creo que debería de ir más rollo de otra manera ¿no? porque quizás estoy yendo muy lento o sea sí es muy de humor es un juego de humor prácticamente es un juego de mucho humor ¿eh? es un juego muy muy humorístico chas pero es muy humorístico y ya os digo va a molar por eso va a molar porque tiene mucho humor va a molar va a molar va a molar un momento muy cachondo ya os digo no sé si llegará a ser el siguiente el segundo episodio de esta película ¿vale? no creo que lo hagamos pero igual igual lo suyo o bueno o empezarlo aunque sea pero porque claro nos podemos tirar bastante rato nos podemos tirar hasta las nueve largas ¿eh? vale ya habéis visto que ha durado casi media hora un nivel vale y es que es largo gente es muy largo vale es muy largo entonces pues bueno a ver chiquito ¿qué pasa ahí? vale 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 que ahí se continúa la historia pues entonces no es tan eso pero lo vamos a hacer si os parece y ya está ¿vale? lo hacemos y ya está y punto no joder tío es que claro venga chavales vamos a hacer esto y ya está vamos a hacer el siguiente nivel ¿vale? vamos a hacer el segundo nivel el tío vamos a hacer el segundo nivel venga al lío al lío al lío de Montepillo sí continuamos vale ay estos eran los habitantes esos sí los que nos recibían así un poco sí estos son como muy agresivos ¿vale? los quiero limpios antes de cenar se le han cambiado las cabecitas vale ¿qué es eso? ¿qué es eso? ayúdate Obi-Wan Kenobi eres mi única espelazo dice que él es propiedad de Obi-Wan Kenobi mira ese trepeo ¿a dónde crees que vas? hay dios hay dios hay dios hay dios hay dios vale que esto sigue siendo todavía el mapa madre mía bueno ojito que esto es el mapa que esto tendrá 10.000 cosas esperarse esperarse que esto tendrá vale 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 joder tío es que ya os digo esto vale esto es de la princesa leía vale esto es que ya os digo es que son fichitas es que todas estas fichitas todas estas fichitas es que tienen vale 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 joder joder es que esto es enorme hecha voy a continuar la historia no me voy a rayar más pero que voy a continuar la historia tío vale perfecto vale muy bien vale venga a ver gancho vale 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 ahora que joder tío es que es que el escenario el escenario mirad como es es que esto tiene o sea es que está muy mundo abierto tío esto está en Godway Tokyo versión versión lego 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 ghost way tokyo broma es broma tío es broma tío a ver seguimos venga ahí perfecto y ahora que ahora aquí ¿no? chavales pues vamos porque ya parece que aquí no hay nada ahí la fichita como ya os digo yo creo yo creo que no haremos el segundo nivel con mucho vale ese es el segundo nivel chavales ese es el segundo nivel y yo diría de hacerlo ¿no es? porque lo vamos a hacer le pido disculpas señor ah sí espérate joder tío el tío Owen no va a estar nada contento si lo pierdo vamos a por él venga vamos vale esta es una nave vale ¿y esto qué? a ver ¿esto qué es tío? vale vale ¿esto qué es tío? esto no lo entiendo ¿eh chav? ¿esto qué es? ¿fútbol? ¿fútbol? ¿en serio? a ver tío no me jodas que esto es fútbol me jodas que esto se puede jugar a fútbol y todo tío tengo que conseguirlo ¿eh? dame eso rata vale 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 joder creo que esto me lo voy a hacer yo ¿vale? este tipo de cosas me las me las haré yo vale porque ya os digo es que no entiendo un poco no entiendo ahora mismo el concepto del del juego el concepto del juego supongo que será un mapa enorme y y claro y luego hacer de la historia vale ese tío yo os digo eso esto me lo haré yo me voy a hacer yo esta vez esto pero pues no sé si dejaré el siguiente nivel para mañana ¿vale? vale ya veremos lo que hacemos vale pero yo lo que voy a hacer es ponerme a explorar como loco ponerme a explorar como loco para conseguir fichas y demás y piezas y ya ponerme tío no le pegue a R2 a mi R2 no le pegue por Dios vale y ya está y yo es que no lo sabía ¿vale? yo es que no lo sabía chat o sea que era así tío suelta eso colega vale y ahora voy a ir a ver si da tiempo chat a ver si da tiempo ¿vale? si queréis lo hago lo hago a este nivel pero es que no creo que dé tiempo ya vamos sigo a R2 si pitéis iba era esencial sabéis dice que se acercan criaturas extrañas los moradores de las arenas vale joder vale vale perfecto ey que me ha dado vale hombre ven ven que no vi no sabe cuánto me alegro de verle dime joven Luke que hace si 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 este pequeño droide dice que busca a su antiguo dueño un tal Obi Wan Kenobi es pariente de usted Obi Wan Kenobi es un nombre que no había oído desde hace mucho tiempo ostras what the fuck pero what the fuck es eso claro que lo conozco soy yo vale chaval ven tío de verdad eres tan lento si anda hijo cualquier pregunta que tengas o venga si usted luchó en las guerras clon si fui un caballero jedi igual que tu padre lo que me recuerda como murió mi padre que es eso la espada láser de tu padre veamos si podemos averiguar lo que era tened en cuenta que es Luke Skywalker ya sabéis si habéis visto las películas de Star Wars supongo que sabréis algo mi padre sabrá cómo extraerla asegúrate de que le sea entregado este droide sano y salvo en hacer ayuda de Obi Wan Kenobi eres mi única esperanza que desastre tengo que volver a casa es tarde y me la voy a cargar cientos aquí ya no me queda nada quiero aprender los caminos de la fuerza y ser un Jedi como mi padre ven debemos viajar a Mosley y encontraremos un piloto que nos lleve a Dera podemos ir con mi Speeder bueno es que madre mía como han planteado esto de las películas tío que locura es que esto ahora claro venga montate montate amigo vale vale joder me he montado en el incorrecto ahora Mosley vale vamos a la cantina tíos que locura ya os digo estoy un poco perdido pero está guapo está guapísimo vaya juego más guapo que nos hemos vaya juego más guapo que hemos apañado de verdad muy buen juego el el de este el lego star wars guapísimo se nota que está hecho además con cariño venga venga hay que ir por aquí como yo digo yo me haré lo que es la parte principal enséñame la documentación y trae aquí esos droides un control del imperio y ahora que yo me encargo de esto a ver bueno que guapo puede poseer al colega bueno fácil 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 a mí los jedi me encantan a mí los jedi me chiflan tío qué guapo los jedi en los lego star wars están guapísimos chac pero guapísima la fuerza puede influir poderosamente en las mentes débiles bueno vayamos a esa cantina tenemos que encontrar un piloto vale está muy guapo esto tío muy guapo de verdad vaya juego vale hay que hablar con chihuacan a alguien que pueda ayudarnos a llegar a alderaan pagaríamos por ello llévame con él ahora en acuadis o vale lo siento procuraré no molestarle a mí tampoco me caes bien tendré mucho vale mucha gracia qué ha pasado tío vete al huevo ahora tío vaya locura venga venga solo ¿qué cargamento es? solo pasajeros yo este chico dos droides y nada de preguntas de acuerdo ya tenéis una nave partiremos en cuanto estéis listos dársela de atraque 94 94 vale pues venga vámonos vámonos chao vamos a ver pues venga vamos al otro ataque como ya os digo es que esto tiene tiene pinta de tener cien mil cosas tiene pinta de tener doscientos mil cosas aquí que hacer esto ya os digo esto yo lo que quiero traeros es la parte principal yo los secundarios lo haré yo el secundario lo hago yo chavales venga creo que si este es el siguiente nivel lo vamos a dejar para mañana ¿vale? esperar saber si es el siguiente nivel chavales esperar saber si es el siguiente nivel que pedazo de chatarra no parece gran cosa pero tiene lo que hace falta si, si ¿qué es esto? te dije que la prepararas ¿comemos más tarde? tenemos que irnos detener la nave ah ah ah